Don José Luis, estas elecciones, yo le quería preguntar por estas elecciones, han sido unas elecciones especialmente broncas, y ya que usted ha sido también ministro del Interior, ¿qué opina que el señor Marlaska haya directamente ocultado a la opinión pública la identidad de personajes que habían atacado a los miembros de Vox en Vallecas? Y además esos personajes están identificados como escoltas del señor Iglesias. ¿Cree que esta actitud que ha tenido el Partido Socialista por medio del señor Marlaska ha sido indigna? Bueno, no me parece que esté mal aplicada esa definición. Creo que es incomprensible esa actuación, y solamente puede entenderse de una forma que en mi pueblo se suele decir que cuando no se cuenta lo que hay que decir es porque se oculta la verdad, ¿verdad? Pero es verdad que esta campaña electoral ha sido una campaña electoral bronca, pero es curioso que quienes en este país se autodominan de demócratas, antifascistas, sus prácticas políticas, como puede ser la de Pablo Iglesias, es la de un auténtico fascista. Es que es curioso que aquellos a los que se dirigen llamándoles fascistas tengan que cuidar de su seguridad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque los que atacan a esos políticos del arco parlamentario son precisamente estos que de forma subrepticia se autodefinen como antifascistas y no ven que son unos fascistas en tecnicolor. No respetan la libertad, no respetan al contrario, no respetan lo que debe ser la política, que es tener contrincantes y no enemigos. Y eso yo creo que se ha puesto de manifiesto de forma clara poniéndole en el lugar que le corresponde, que es en el último de los partidos que se han presentado a estas elecciones si descontamos a ciudadanos que no entran a la Asamblea de Madrid.